32 delegaciones participarán en el desfile el 15 de septiembre por las principales calles de las ciudades a incidro de ley general la actividad está prevista que arranque a las 8 de la mañana saldrá específicamente de el sector del costado oeste de la escuela pedro pérez celedón en dirección hacia el parque de saincidro de ley general culminando en el sector norte de este espacio público se tendrá la participación de la cruz roja los bomberos también una representación de la dirección regional de educación al igual que también de la municipalidad la cimarrona centro de educación especial y también se harán presentes escuelas como lo urdes quebradas miravalles villaligia elán rodríguez ruiz de palmares quebrada onda la lagunas la aurora pedro pérez celedón 12 de marzo el pg y dajorón y la asunción asimismo se tendrá la participación del centro de atención integral para la la persona adulta con discapacidad de este cantón el centro educativo bms la unidad pedagógica josé breideroff además de grupos como el folclórico arru y el ensamble folclórico digo universidades como la uicil el colegio científico el colegio técnico profesional sainz hidro liceo sin ahí nocturno de sin ahí liceo unesco liceo nocturno de pérez celedón y además dos bandas independientes como arcángel minguel y la alfa elemental un punto importante también para todas aquellas personas que son usuarias del servicio de transporte público tome en cuenta que debido a este desfile muchas de las principales vías estarán cerradas este jueves por lo tanto la comisión cívica informó del traslado de las paradas de autobuses transportes blanco que maneja todo el área urbana del cantón estarán atendiendo y trasladando a la población desde la joyería carina hasta la librería católica hernández solís que atiende el sector de san gerardo los comunidades de ribas y también san ramón sur estarán ubicados del colono hacia copia alianza gafeso se mantiene en su terminal de autobuses san rafael norte estará al costado oeste de amaneli y en el caso de los taxis estarán en dos puntos específicos frente al canástico al costado norte del complejo cultural y también se ubicarán frente a la ferretería feimaco así que es importante esta información para que lo tengan muy en cuenta 201 años de vida independiente muchos estudiantes están listos y preparados para llevar las mejores galas en este desfile el 15 de septiembre por la ciudad generaleña